La llena se pasó en un busque de madera Como el viento le pasó, baila la la Como el viento le pasó, no pudo llegar a tierra A medio más se quedó, cantando la pietanera Me pasé para Birmaña, en un barco y de tren Me pasé para Birmaña, en un barco y de tren Al pasar por Alemania, baila la la Al pasar por Alemania, me dijo un loco bombaño Esta cosa me quitará, a un barco y de tren ¡Uy! 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 ¡Baila la la! ¡Baila la! La cosa está comprobada que mantiene a los tiburones, que mantiene a los tiburones, que a la tigre está encantada. Música 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 Música